Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo hacer la parada de cabeza o salamba sirsasana. En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas maneras para trabajar sirsasana y también os voy a enseñar variaciones con la pared que podéis hacer y cómo caer. Empezamos. Lo más importante es la colocación de los brazos, las manos y la cabeza. Veo mucha gente que intenta hacer sirsasana con los hombros muy abiertos y en esta postura, aunque estemos sobre la cabeza, sobre el 80-90% del peso va a ir en nuestros brazos, de manera que tenemos que alinear los hombros con los codos y así podremos hacer fuerza con los brazos. Si tenemos los codos abiertos no podremos hacer fuerza, tendremos la mayor parte del peso en la cabeza y esto puede acabar afectando las cervicales. Una manera muy sencilla de encontrar la separación es cogiendo los codos contrarios con las manos, aunque esto no funciona para todo el mundo. Lo importante es que cuando bajemos los codos nos aseguramos de que los hombros y los codos estén en línea. Después abrimos las manos, entrelazamos los dedos y bajamos las manos y tenemos un triángulo formado por ambos codos y las manos unidas. Las manos no van juntas sino que separadas para dejar espacio donde se colocará la cabeza. La colocación de la cabeza es la coronilla, es el punto donde tendrías que estar para tener un mejor alineamiento. Eso sí, no todo el mundo tiene la misma cabeza, por tanto ese punto no será el mismo para todo el mundo. Lo que sí que es importante es que no te apoyes ni muy detrás ni en la frente, porque entonces el cuello estará torcido, se comprometerá y puedes afectar también las cervicales. Entonces nos colocamos, colocamos las manos y bajamos la cabeza, colocamos la coronilla, buscamos ese punto de apoyo y entonces elevamos piernas, elevamos caderas, llevamos los pies hacia los codos, tan cerca como puedas y esta es una manera excelente de trabajar sirsasana. Si aquí estás muy cómodo sigue andando hacia delante, dobla una rodilla hacia tu pecho y balancea el peso hacia delante elevando la otra rodilla y te puedes quedar aquí. Para bajar bajas una pierna y después la otra. Si esto ya lo tienes controlado, lo único que tendrás que hacer es subir las piernas. Eso sí, en sirsasana evitamos a toda costa saltar, porque más que tratarse una postura de equilibrio, se trata de una postura de fuerza y lo que queremos es hacer fuerza con el abdomen, con las piernas, con todo, con los brazos para mantenerlos en la postura, más que buscar el equilibrio y caernos y hacernos daño. Entonces, colocación de los codos, colocación de las manos, bajamos la cabeza, subimos caderas, andamos hacia delante, rodilla al pecho, no subas la pierna hacia arriba, rodilla al pecho y aquí, acuérdate de tus abdominales, activalos y la otra pierna sube casi sola. En esta postura los brazos están trabajando y los abdominales también y puedes subir una pierna y después la otra buscando una línea vertical. Respira, usa tu respiración Ujjayi y para bajar lo mismo, doblando una pierna y después la otra buscando tu huevo y después bajamos. Postura del niño para relajar lumbares, cervicales y todo. Esta es la manera en la que te recomiendo trabajar sirsasana. Hay otra manera que también he visto mucho en clase, pero no te recomendaría tanto. Es lo mismo y ésta se hace más desde el punto de vista de trabajar la flexibilidad. elevamos una pierna y la otra se eleva casi sola. Fijaos que no estoy saltando. Lo primero que me preocupo es de llevar las caderas justo encima de los hombros o sobrepasando. Luego sube una pierna y la otra sube sola. En general yo no recomendaría practicar esta postura con la pared porque es mejor construirla desde abajo. Empezar ganando fuerza, empezar ganando flexibilidad en la cadera y poco a poco ir construyendo. Igual que no os recomiendo saltar, no os recomiendo usar la pared. Eso sí, hay dos maneras muy buenas de usarla y os la voy a enseñar ahora. Primero de todo lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es venir aquí a la pared, bajamos y antes de ni siquiera llevar los pies hacia adelante ya empezamos a saltar. Empezamos a saltar hasta que llegamos aquí, nos relajamos y ya no estamos haciendo nada realmente. Si quieres usar la pared, hazlo, pero te recomiendo estas dos maneras. Para practicar con estas variaciones necesitaremos bloques. Tres o dos. Primera manera, colocamos un bloque en perpendicular y dos arriba. Realmente con uno ya vale, pero si tienes dos pues mejor. Y aquí será sobre donde se apoyará tu cuello y tu espalda. Coges el bloque entre los dedos, entre el índice y el pulgar. Colocamos los dedos, nos aseguramos de la posición de los hombros y poco a poco vamos colocando la coronilla en la esterilla y después subimos caderas. Desde aquí no haces nada, no elevas ya la pierna, sino que vas andando despacito hacia adelante. De manera que toda tu espalda, no sé si lo veis, la tengo toda apoyada en el bloque y esto me da mucho soporte. Desde aquí subo una pierna y después la otra. Y si veis, no me estoy ni apoyando en la pared, estoy apoyando la espalda en el bloque y buscando ese punto de equilibrio. Si tenéis una rueda de yoga, también la podéis usar. Esta sería una manera efectiva de usar la pared porque nuestra espalda está apoyada y la tenemos ahí por si pasa algo, pero realmente donde nos estamos apoyando es en los bloques. Ok, manera número 2. Te sientas de cara a la pared. Apoyas bien los pies y entonces miras dónde queda tu cadera. Donde quede tu cadera colocas un bloque. ¿Si? Entonces te das la vuelta y justo donde tienes el bloque es donde tienes que colocar las manos. Lo mismo que antes. Nos aseguramos que la distancia es la correcta. Entrelazamos los dedos y desde aquí colocamos la coronilla al suelo. Subimos caderas y si veis, ya es la distancia a la cual las caderas quedan casi encima de los hombros. Entonces subo las piernas. No subo las piernas hasta aquí. Subo las piernas que queden más o menos paralelas con mis caderas. Y desde aquí puedo subir una pierna. Apoyo esa pierna en la pared y subo la otra. Y quizás desde aquí subo una pierna y voy tanteando. Tengo la pared aquí pero no me estoy apoyando. Desde aquí más o menos busco el equilibrio. Y quizás subo las dos piernas. Y si me caigo tengo la pared. Esta sería una muy buena manera de usar la pared. Y finalmente ¿Qué pasa si te caes? Bueno pues realmente no pasa nada pero hay que ir con cuidado. Sobre todo asegúrate si estás practicando sirsasana que tienes espacio, que no te vas a caer encima de un mueble, de cosas que tengas en el suelo. Crea espacio para caerte. Asegúrate de haber calentado muy bien. Porque si te caes hacia adelante harás una extensión de espalda. Entonces mejor que hayas calentado. Bueno, vamos a caernos a ver qué tal se nos da. Aunque eso sí digo una cosa. Si subes saltando es más probable que te caigas. Pero si subes con control como hemos estado practicando no es tan normal caerse. Voy a caerme. Me da miedo. Vale, estoy aquí. Y digo ¡Uy, uy, uy! Estoy perdiendo el equilibrio. Bueno pues primero no te caigas con las puntitas de los pies. Si ves que estás cayendo el equilibrio. Llega los pies hacia atrás. Y realmente no pasa nada. Te has caído y ya está. Si te caes hacia adelante o hacia detrás realmente no pasa nada. Puedes hacer incluso una voltereta. Bueno pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así dadle al like. Suscribiros al canal. Y decidme qué más posturas os gustaría tener tutoriales para que las pueda ir haciendo. ¡Chao! 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 ¡Gracias!